Yo creo que no le alcanzó el tiempo para decir todo lo que se está haciendo, se está transformando cada área. Este Estado inteligente al servicio de los que menos tienen es el Estado que hace falta, es lo que no teníamos. Más allá de que esto es real, haber ordenado todo lo que hace a lo estatal dentro de la provincia, le ha faltado la visión de un estadista que fije un objetivo a largo y en mediano plazo para desarrollar la provincia y para generar crecimiento en la provincia. En el contexto nacional, donde las condiciones económicas no son las mejores, tenemos una provincia que ha dejado bases sólidas y una estructura y cimiento suficiente como para poder tener un despegue y un desarrollo conforme a lo que viene y al futuro que esperamos. Toda persona que en la provincia tenga una agomería o tenga un desarmadero o venda autos o venda autopartes de forma individual o tenga cualquier comercio que pueda vender algunos de estos elementos, la justicia a través del Ministerio Público y de la Policía le tiene una facultad de inspección para vigilar lo que están haciendo. Consideramos que a la fecha, haciendo unas protecciones que hacemos diariamente, vamos a poder cumplir con todas nuestras obligaciones como hemos venido haciendo desde el primer día que estamos a cargo del gobierno. En la Argentina, de los últimos 15 años, había un traspaso sistemático de matrícula de la escuela estatal a la escuela privada. Esto en la provincia de Mendoza se detuvo en el primer año de gestión y empezó un mejoramiento de la matrícula estatal en referencia a la privada. Ese mejoramiento llega alrededor del 1% más o menos en inicial y secundaria y 0,7% en primaria.